Panamá, queso va Toda la noche por todo lo que te da y te quita Ok, vamos a lo siguiente Hoy tenemos una relación de Chaka Demons y Nando Boom Eso fue un live Eso fue un concierto de Chaka Demons Y cantaron junto la canción Murder She Roll Todos conocemos esa canción Murder She Roll Tú sabes que después de People y esa gente creo que fue, hicieron El taxi Y por ahí se fue Y esto me lo mandó una seguidora Y vamos a ver que lo que es, yo estoy reaccionando Todo lo que me mandan, todo lo que me mandan yo lo hago No lo voy a hacer el mismo día que tú me lo mandan Quizás no lo haga la misma semana Pero algún día lo voy a hacer manito, así que mándame lo que tú quieres Que yo reaccione mi loco Entonces vamos a ver que lo que es, esto tiene un millón de views Esto fue en el 2019 que lo subieron Si ustedes saben la fecha exacta De este video, cuando fue Por favor comento a ellos, tú sabes que si es por la crema Háganme la vida más fácil No me hagas investigar Hey, hey Pero es que Y esto está loco Yo no le doy a play Vamos a verlo ahora, ahora sí Vamos a verlo ahora Espérate que ese fue un chingalante ¿Qué fue lo que dijo? Right now I want to make a thing that Really actually is hard to sing in Panama But I would like You know, this is a I can It's really hard to sing in Panama I can't read him You know You are I can artist So I would like to invite my I can Pero eso no hace mucho Porque esa tipa que está ahí Con eso Con esa pestaña de maquillaje Y ese flow Ese flow no es del 2007 2010 Eso fue Parece en el 2015 Para acá No, pero los tigres tienen unos flow viejos Comenten ahí cuándo fue esto, por favor Verá cómo se puso cuando dijeron Nando Boom Él dijo No problem No problem Come here No problem Pero Nando Boom ¿Cómo tú me haces esa pregunta a mí DJ? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el DJ? Comenten ahí el nombre de ese DJ, por favor ¿Qué es eso? 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero Nando Boom Tiene un ritmo con él de esa canción? ¿O es Nando Boom ahí Tú sabes que se la sabe Y se puso a cantar Comenten ahí Que yo no sé Si Nando Boom hizo un ritmo con él De esa canción B.C. Bro El micrófono Si ustedes se fijan El micrófono de Chaka No funcionaba Entonces Por eso fue que se juntaron Para cantar el mismo Muchachita ¿Cómo era? Él dice no el siglo ¿Eh? Es un flow, brother Es un flow ¿Por qué la música de ahora No la hacen así, loco, eh? Yo siempre me pregunto eso ¿Por qué la música cambió tanto? ¿Por qué los nuevos talentos No sacan cosas No así, ¿me entiendes? Pero como que Te de una motivación Como esta música Yo me entiendo En Panamá se cantó mucho eso Comenten ahí Quiero saber Quiero saber si en Panamá Se cantó mucho eso Pero el micrófono No está como malo Pero loco No es una estrella, bro No es una estrella, estrella No creo que yo cuánto me hubiera gustado estar ahí ahí en ese momento loco es un momento de vida que yo nunca nunca he olvidado pero si yo hubiera estado ahí hay un momento tan sencillo en la vida mira que uno quisiera estar y uno no puede mira su su concierto cualquiera brother y de la nada presionando un cantando con con chá cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!